El mundo de la moda siempre ha estado envuelto en un halo de glamour y misterio, pero sin renunciar a ello empieza a cobrar fuerza una corriente que apuesta por la moda sostenible, ligada al concepto de comercio justo y que propone un enfoque basado en el respeto por el medio ambiente y el bienestar social. ¿Puede una disciplina en la que se valora tanto lo exclusivo convivir con la idea de reutilizar las piezas? ¿Se les debe exigir a los diseñadores un compromiso ético o solo están obligados a confeccionar la mejor ropa posible? Hoy hablaremos del estado de la moda sostenible en el mundo y en Canarias. Debatiremos el cambio de paradigma en torno al físico, con la proliferación de modelos de todas las tallas que no siguen el canon de belleza tradicional y hasta descubriremos de qué forma la inteligencia artificial también ha logrado colarse en este universo artístico. Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. Un mundo que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Un mundo que viene, 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 La moda, tal y como la entendemos, surgió en el siglo XIV. Desde entonces, profesionales de todas las épocas y estilos se han esforzado por crear las más fastuosas prendas, pero desde finales del pasado siglo ha comenzado a cobrar fuerza a una corriente que, aparte de por la sensibilidad artística, también se preocupa por el aspecto ético del trabajo, las condiciones laborales de todos los eslabones de la cadena, el cuidado del medio ambiente, una apuesta por el comercio justo, es lo que se conoce como moda sostenible, aunque también recibe otros nombres. Raquel, moda ética, moda justa, moda sostenible, ¿qué término te parece el más acertado? ¿Qué término es más acertado? Me gusta lo de moda justa, aunque sostenible es la palabra que más se usa, la que está por ahí por todos lados. Moda honesta, moda sostenible, realmente de lo que hablamos es de transparencia, o sea, queremos saber cómo se produce un determinado producto, qué coste tiene, de dónde viene, quién lo ha hecho, qué proceso ha tenido. Yo creo que se trataría de pensar un poco uno las consecuencias de lo que hacemos, ¿no? Comprar es un acto divertido, pero claro, tiene sus consecuencias, ¿no? Uno a veces no piensa en cómo esa prenda llega a tus manos, todo el proceso que ha pasado por ella, todas las personas que han estado implicadas en la producción, en la creación, en la producción, en la distribución de un producto, y es importantísimo, ¿no? Y todos somos parte de toda esa cadena. Y en esa cadena están incluidas las personas que elaboran físicamente las prendas y que en muchas ocasiones no desempeñan su labor en condiciones óptimas, ni en cuanto al lugar de trabajo, ni en cuanto al horario, ni tampoco en lo referente a su retribución salarial. El precio que le están pagando por día a estas mujeres y hombres de Pakistán, del tercer mundo, para coser la ropa que viene baratísima a nuestro primer mundo, ¿esto es insostenible? La mayor parte de las marcas, por mucho que además las sintamos como propias, cercanas, estamos generalizando, pero luego vamos a la etiqueta y se producen en países donde sabemos que la producción se está realizando bajo unos niveles de calidad de vida y de calidad laboral que, al menos desde nuestro entendimiento de lo que debe ser digno, no lo son. El hecho de que un producto se produzca en China, en la India, en Vietnam, en esos países hay fábricas que respetan determinados parámetros dentro de lo que puede ser la legalidad de cada país y fábricas muy opacas. Cuanto más lejos produzcamos, menos transparencia hay, o sea, la lejanía significa opacidad, eso es seguro, por definición, en la moda es así. Y suele pasar que muchas empresas producen en China o en Pakistán, en los países orientales, y ni siquiera saben quién está produciendo sus productos. ¿Por qué? Porque ellos contratan con un determinado productor y luego se empieza a subcontratar incluso esa cadena, entonces perdemos el rastro de cómo se está haciendo. Yo, incluso como marca, está certificado como que lo haces con fábricas controladas, pero luego has perdido el rastro y no sabes realmente quién está produciendo tu ropa. De hecho, se habla que el 42% de las empresas no saben realmente quién produce su ropa realmente. ¿No se produce en España y en Canarias por una cuestión simplemente de que si aplicásemos los sueldos y las condiciones de vida, pues al final no les saldría rentable a las empresas? ¿O no se produce porque no ha habido una apuesta clara por la formación y por también estabilizar industrias de ese tipo? Es decir, que hay diseñadores que les encantaría producir cerca, pero al final se ven abocados a ir a esos otros países. Es verdad que producir en España o en Portugal, cuanto más cercano producimos, más transparencia, pero también sube el coste. Entonces, bueno, hay empresas que optan por renunciar a una parte del margen para respetar el tener ese nivel de transparencia y tal, y otras marcas a las que no van a querer renunciar porque los márgenes tienen que ser los que tienen actualmente. Es difícil, pero no imposible. Una serie de profesionales de la moda no solo ha decidido apostar por la sostenibilidad, sino que además ha montado su base de operaciones aquí, en Canarias. ¿Condiciona mucho lo que haces? Es decir, ¿esa ropa bonita que tienes en mente cambia mucho cuando empiezas a aplicar otra metodología? Yo creo que se enriquece. Yo creo que en lugar de verlo como eso, como un condicionamiento que de repente pudiese mermar algo a lo que tú quieres llegar, en lo que se convierte es en un ingrediente que enriquece el asunto. Cuando yo empecé con mi proyecto personal, hace como cuatro o cinco años, hubieron elementos que se impusieron y la sostenibilidad era uno de ellos. Mira, yo en ese momento no lo llamaba sostenibilidad, sino que era como, tengo unos requisitos con los que tengo que cumplir y tengo lo que tengo a la mano. Estoy en mi isla, en Lanzarote, que es una isla pequeña. ¿Qué puedo hacer yo? Tengo claro que quiero hacer prendas con fibra natural, quiero hacer algodón, lino, lo que sea. Y también es lo que tengo más cerca para empezar a hacer unos primeros prototipos. Entonces, eso, en lugar de verlo como algo negativo, es como, ¿qué es lo más guay que yo puedo hacer con lo que tengo a la mano? Y eso también es una forma de ser sostenible, ¿no? No pretender irte súper lejos a buscar tal cosa que tiene que viajar mogollón, sino con lo que tengo aquí, un poco como se hacía antiguamente, que yo creo que en el tema de la sostenibilidad tiene mucho que ver funcionar en parte, en gran parte, como funcionaban nuestros abuelos, ¿no? Creo que tú también trabajas bastante la ropa a medida, que sería un poco también como volver a esa esencia antes de que el tallaje universalizara las cosas y casi que nos definiera y nos etiquetara como una serie de personas que tienen que ser así o así, ¿no? ¿Qué piensas de la posibilidad? Pues, evidentemente, en la moda masiva sería imposible, ¿no? Pero sí que de echarle un vistazo y repensar cómo está el tema del tallaje. Claro, ¿no? A mí me encanta la idea de la ropa a medida, de tener un muestrario, ¿no? Funcionar como showroom y el cliente lo visita, me enamoro de esto, lo quiero para mí y todas las medidas se hace esta ropa. Es cierto que eso es bastante más complejo y lo vuelve todo, es otro tipo de moda, pero puede hacerse. Llegamos a otro de los grandes dilemas morales a los que se enfrenta la moda, el tallaje, la equivocada idea de que solo los cuerpos supuestamente perfectos pueden desfilar por las pasarelas, una situación irreal, peligrosa y que afortunadamente, poco a poco, va cambiando, con la progresiva inclusión de modelos de diferentes tallas y edades. La talla nace con el pret-a-porter, o sea, estamos hablando del principio del siglo XX. Realmente antes uno iba a hacer al sastre su talla, o sea, que no era una talla, o sea, sus medidas de calzado, de pantalón, de camisa, de chaqueta, de lo que fuera, y era su talla, talla individual sin, digamos, sin pertenecer a un grupo concreto. Con el pret-a-porter nacen las tallas, empiezan a nacer también, digamos, los problemas que vendrán a futuro por precisamente el tallar a las personas y meternos en grupos, pero claro, el meternos en grupos significa el poder producir otra vez a un coste inferior, poder tener almacenajes, poder tener stock de ropa, y ahí es donde realmente nace, digamos, el problema que tenemos actualmente. Susana, cuéntame tus primeros pasos en el mundo de la moda. Bueno, pues mis primeros pasos, yo es que llevo muchísimos años en este mundo, desde muy chiquitita, entonces, bueno, llevo prácticamente toda mi vida como modelo, empecé como modelo infantil, desde chiquitita, luego como modelo de talla estándar, y luego ya como modelo curvy a día de hoy. Siempre digo que ojalá algún día se pueda quitar esas etiquetas, porque incluso hasta decir modelo curvy a mí no me gusta, pero ¿qué pasa? Que hoy en día, como si yo digo a lo mejor solo modelo, pues como que parece que la gente no lo entiende, ¿no? Porque claro, como es verdad que poco a poco se está empezando a ver otro tipo de tallas en el mundo de las pasarelas y de la moda, pero es cierto que todavía cuesta bastante. Entonces, bueno, yo era modelo siempre de talla normal, digamos talla de lo que ellos llaman como una modelo perfecta o una mujer perfecta, pero es verdad que siempre era muy exigente conmigo con el tema del peso, porque a pesar de ser delgada, yo era una chica con curvas. Y bueno, es un mundo muy complicado en el que siempre tienes que llevar pues por las medidas perfectas que ellos exigen o entonces te sales ya fuera de, digamos, de lo que ellos piden, ¿no? O de lo que ellos consideran que para ellos es delgada. Yo siempre fui modelo de talla normal, era una chica de talla 36 y tenía pues mis curvas, hacía mucho deporte, entonces tenía genética bastante grande de musculosa y me decían que estaba muy gorda, que tenía que adelgazar, que no le gustaba así al cliente, que así no iba a triunfar. Entonces, claro, una chica o cualquier persona, ¿no? En su momento, su sueño es ser modelo y haces de todo por conseguir tu sueño, por trabajar de lo que más te apasiona y te gusta. Le dicen eso, pues claro, al final tiene dos caminos. O en ese momento pasar de todo, rechazarlo y no hacerlo, o en mi caso fue pues al final acabar enferma. Estuve con bulimia y con arorexia muchísimo tiempo, porque claro, llegó un punto en el que a pesar de yo mirarme al espejo y no verme gorda como ellos decían que yo estaba, llegó un punto en el que al final tú te crees lo que ellos te dicen. Entonces, claro, yo me miraba al espejo y yo decía pues a lo mejor es que entonces tienen razón y es triste, pero claro, al final es lo que también ven todos los niños hoy en día. Si tú en la tele siempre pones un tipo de belleza, lo que tú llamas belleza, pues claro, al final la gente cree que eso es la belleza, pero realmente la belleza no es un número, o sea, da igual la talla que tú tengas y eso es lo que estamos intentando ahora cambiar, que poco a poco se vea pues que tú puedes ser guapa independientemente de la talla que tú tengas. Pero bueno, que yo terminé muy enferma hasta que un día, ya pasaron muchos años, es verdad que no fue al momento esto, sino después de estar tantos años ya pasándolo bastante mal en mi adolescencia, un día me miré al espejo y dije, esto es lo que hay, o me aceptan tal y como soy, o al final voy a terminar muy enferma. Entonces empecé como que todo lo que ellos veían como un defecto yo empecé a verlo como una virtud y empecé como a intentar aceptarme, que no me aceptaran las críticas y hasta que un día recibí una llamada de que estaban buscando modelos de talla grande y yo estaba como entre medio, entonces no estaba ni delgada, pero tampoco estaba, estaba como en una talla 38-40 que sigue siendo para mi gusto un cuerpo normal, pero en este mundo pues para ellos ya eso era modelo curvy modelo de talla grande, me presenté al casting y me cogieron. Pero que todavía nos lo tenemos que hacer mirar, como tú decías, el hecho de que a una 38-40 se le esté llamando talla grande, eso genera a su vez en un mundo de la moda tan estandarizado donde la gente luego va a buscar esa ropa que puede ver en las revistas, en las pasarelas y se encuentra pidiendo una 38-40 o mucho más y se siente que está comprando una talla grande. Y encima es eso, que es que no se encuentran las tallas, no se encuentran porque incluso ya no 38-40, que eso ya me parece una exageración, sino hasta una 42 y 44 a mí me parece una talla normal. Se ha hablado mucho además de que esto se iba a regular, a legislar, a obligar a las tiendas a vender unas tallas mayores, pero luego según la tienda que entre, una 38, una 40, es diferente a la tienda de al lado, por no hablar de la LXL o XXL, que también va a depender mucho de lo que haya decidido la marca o el diseñador. Así no hay manera de también un poco crear una especie de camino que la gente sepa a qué atenerse y que no estemos creando frustraciones en la gente también. Y de hecho es que tú vas a las tiendas de Inditex y tú coges un pantalón de una talla 42 o 44 y de verdad que es que parece una 36. Y es que eso crea un trauma, porque tú te metes en una tienda para comprar ropa toda contenta algún día que te quiere ver bella y te quiere ver guapa y de verdad que es que te creas un trauma cuando entras al vestuario, porque es que te pruebas una talla que realmente es tu talla o es tu medida, pero como la haces más pequeña, pues tú te ves como, te digo, sales de ahí entre los focos de las luces que ponen en los vestuarios y las tallas que están muy mal, la gente se crea un trauma como diciendo, madre mía, lo que he tenido que engordar para realmente no entrar en este pantalón, porque realmente es una 42 o una 44, que es la talla que normalmente llevo. El tallaje hoy en día, tienes casi que verlo por marca, o sea, cada marca está tomando una iniciativa en cómo tallar su ropa, quizás porque conocen a su público objetivo y saben cómo conseguir seguramente mayores ventas. Nosotros lo que siempre hacemos en la tienda y sorprende mucho es, no mires la talla, vamos a probarlo que creemos que te puede sentar mejor. Y se dan casos de personas que te vienen pidiendo, yo llevo una L, una talla XL, y de repente se prueba una S y es su talla en esa marca. Entonces, como digo, la talla hoy en día es casi un instrumento más que cada marca utiliza para dentro de su público objetivo seguramente conseguir mayores ventas. Lo de intentar incrementar las ventas, objetivo lógico en cualquier empresa, en este caso también crea un problema añadido. Es lógico dudar sobre si la creciente apuesta por la moda sostenible en marcas de consumo masivo se debe a que realmente creen en ello o a que consideran que es algo que a día de hoy resulta beneficioso para su negocio. Podemos hablar de sostenibilidad simplemente por el hecho de que una etiqueta diga que algo es sostenible. Entonces, bueno, hay una moda que se califica como sostenible simplemente por llevar esa etiqueta y yo considero que no es sostenible. Hablar de las etiquetas, yo he visto, y esto pasó también con la alimentación, hasta que se reguló además, ¿no? Efectivamente, marcas gigantescas, marcas que forman parte un poco de la masificación de la moda, la banalización de la moda, que de repente sacan su pequeña rama y le ponen eco delante, bio delante, sostenible o lo que sea, le ponen una marca y ahí tenemos una línea. Suena un poco a que quieren lavar su imagen o aprovecharse de ciertas tendencias. Sí, en el etiquetado hoy en día, a pesar de que son bastante pequeñas, cabe de todo, sostienen cualquier cosa y se ven cosas que realmente uno, aunque no esté informado, puede detectar que no es algo real. Todo eso que decimos de etiquetados, que realmente no hablan de sostenibilidad real, es lo que se ha venido a llamar en inglés el greenwashing, que es como hacer un lavado de imagen, que muchas empresas están utilizando y se hacen cápsulas que se llaman sostenibles, pero después digamos que el grueso de la producción, el grueso de esas marcas, realmente no realizan moda honesta. El hecho de que haya gente como tú que hayas conseguido desarrollar un trabajo como modelo, también como influencer en redes, a pesar de que no estés en los tallajes que se consideraban estándar, ¿tú crees que es una tendencia? Es decir, ¿los diseñadores van a entender que un desfile tiene que incluir todo o te sientes un poco una cuota que por determinada corrección política ahora hay que cumplir, aunque sea a regañadientes? Pues mira, muy buena pregunta. Yo te diría que... Es que depende. Yo me he sentido en algunos trabajos en el que si lo hacen, pues realmente porque es lo que ahora venden. Lo normal, el 99% de todas las marcas con las que yo he trabajado quieren una modelo de talla grande, pero muchísimo más delgada. ¿A qué me refiero? A mí me ponen en toda la ropa, no es mi talla. A mí me ponen botellas detrás de la ropa o pinzas para rellenar todo eso. Y tú piensas y preguntas, ¿por qué no cogen a gente entonces mucho más grande que la modelo? ¿Por qué no les interesa? Porque hay marcas que lo harán, pero ellos quieren una modelo que esté, pues que sea grande y que tenga las medidas, pero que sea, pues todavía siguen exigentes en esos temas, porque sea a lo mejor, pues una cara perfecta para lo que ellos llaman perfecto o unos brazos más delgados o que esté tonificada, que se note que haga deporte. Yo, por ejemplo, hago mucha lencería y baño y ya te digo yo que yo me mato horas en el gimnasio a entrenar para estar realmente como ellos quieren que yo esté, porque si no, por mucho que ellos vendan, que lo que venden es una que lo que quieren vender es que haya una mujer de diversidad, que haya mucha diversidad y que quieran una mujer grande, ya te digo yo que le exigen que igualmente esté bien. Parece evidente que aún queda camino por recorrer a la hora de conseguir que las empresas se conciencien de la necesidad de apostar por la moda sostenible, por principios y no por las posibles ganancias. Pero, ¿y qué sucede con los consumidores? ¿Entienden los compradores la importancia de apoyar la moda sostenible incluso si eso significa un perjuicio para su bolsillo? Son prendas de mayor calidad, está claro, pero son más caras y estamos educados, estamos viviendo con la idea de que nos merecemos todo, de que nos tenemos que merecer todo y además nos da rabia que nuestra capacidad adquisitiva no nos permita tenerlo todo. Entonces, cuando la moda de repente baja, baja los precios hasta el punto de que nos ofrece la ilusión de que podemos tenerlo todo, todas las tendencias, esto que nos gusta, esto no, pero prácticamente todo, ¿no? Porque incluso eso, pues las Inditex de repente crea líneas que son similares a marcas como de alta costura, ¿no? Como que hacen esta especie de copiarlo caro y sacarlo barato, pues claro, esto es una especie de soplo de aire fresco y de luz para un montón de gente que dice, hostia, estoy todo el día trabajando, por lo menos quiero ponerme esto bonito aunque me lo vaya a poner dos veces. Tú trabajas también de cara al público, trabajas esos productos, ¿la gente lo termina entendiendo y termina valorándolo o al final se queda en qué bonitos son estos colores, qué bonitos este material, me da igual de dónde sale? Tenemos ahora mismo, yo creo, una parte de la población que ha tomado la delantera en cuanto a entender realmente de qué se habla cuando se habla de sostenibilidad y está muy informada, luego hay gente que trae discursos que son los que un poco se van pillando por lo que las marcas les interesa que sea el centro de la sostenibilidad o por lo que se oye de noticias y tal y nosotros sí que intentamos dentro de nuestro espacio hacer una cierta labor educativa de explicar por qué una prenda puede tener un determinado coste, qué diferencias puede haber con respecto a las prendas que puedan ver en otro tipo de tienda, la formación del consumidor es vital a la hora de enseñarle que una prenda tiene un determinado coste y que eso tiene su precio final, o sea, nos hemos mal acostumbrado a ver prendas muy económicas y eso ha hecho que todos pensemos que a partir de un determinado precio nos están timando y no es así, a los costes de producir no son los que estamos acostumbrados a ver en las empresas que manejan, que entendemos como fast fashion, partimos de la base de que una camiseta por cinco euros nunca va a ser un producto que se ha producido, digamos, respetando parámetros que tienen que ver con el trabajo de las personas que lo han hecho, las condiciones laborales y bueno, entendemos que esos productos que normalmente pertenecen ya no solamente al fast fashion sino ya se llama incluso ultra fashion porque ya va tan rápido que es como que ha superado incluso al fast fashion, nunca van a ser productos que pueden, de los que podemos decir que son sostenibles. Pues claro, intento pues tirar un poco por moda más sostenible, cosas que me vayan a durar más, pero es difícil y eso en realidad solo lo he podido hacer en el momento en el que he dejado de ser precaria y he tenido una cierta capacidad adquisitiva porque de repente me ha ido bien en el trabajo, en lo laboral y ha sido como oye, pues mira, me puedo comprar algo de mayor calidad y he hecho como ecológico no sé qué por una firma consciente y tal, pero no deja de ser una ambición de plan sostenible y ecológica de una persona con un cierto privilegio o que ha alcanzado un cierto privilegio. El precio de las prendas no es el único problema que atañe a los consumidores. Otro de los grandes retos tiene que ver con la visión exclusivista de la moda que hace que haya personas que deciden utilizar la ropa solo una vez en la vida antes de deshacerse de ella. Si se supone que nos da mala conciencia una bolsa de plástico de un solo uso, una prenda de ropa de un uso o de dos y que esté diseñada para eso no tiene ningún tipo de viso con el futuro hacia el que deberíamos apuntar. Vemos como normal como dices el poder utilizar algo y tirarlo y consumirlo así. A las empresas les conviene porque es verdad que consumir hoy es ocio y al final estamos llenando una parte de nuestro ocio con ese tipo de consumo y en algún momento y en algún momento me imagino que se empezará a poner coto a esto. Es verdad que justo con la nueva ley de gestión de residuos de aquí al 2025 se plantea incluso qué hacer con toda esta ropa que te pones y le das un uso y tiras. Todas las tiendas estaremos obligadas a tener un punto de recogida en las ciudades también tendrá que haber o veremos que se instalarán muchísimos más contenedores para clasificar el textil y luego la cosa estará en qué haremos con todo ese excedente de ropa que se está generando. Hablamos de casi un millón de toneladas de ropa que se generan como excedente al año. Hay que salirse de ese pensamiento de uy es que esto ya me lo han visto hay que salirse de eso y vamos no hablo de apariciones públicas hablo de señoras en bodas que para cada boda te tienes que comprar un vestido diferente entonces sí hay que sacar como los pies del plato absolutamente de esta imposición y decir bueno pues me da igual voy a seguir llevando esto hasta que yo considere hasta que se rompa hasta que ya esté. ¿Por qué no? volver o intentar y yo creo que mucha gente lo está haciendo ya el darle la vuelta a la ropa el transformar un traje en una falda o una falda en unos pantalones o unos pantalones en una falda yo creo que debe ser el futuro. Yo creo que la sostenibilidad está entrando de lleno en todo nosotros sí cada vez nos planteamos mucho más el aprovechamiento de los recursos el reciclar el reutilizar y nos planteamos que las herramientas que se utilicen crezcan de otra manera además de visibilizar esos objetivos de desarrollo sostenible que realmente en el fondo son parte de lo que genera un futuro y genera una cultura. Por fortuna el número de proyectos de todo tipo enmarcados en lo que entendemos como moda sostenible no deja de crecer en Canarias y en el mundo desde empresas que se encargan de alquilar la ropa para eventos y así darle muchos usos a las prendas hasta compañías como la casita de Wendy referente nacional a la hora de apostar por la sostenibilidad y la cercanía. Recientemente han dado un paso más allá fusionando las técnicas textiles tradicionales con la inteligencia artificial encargada en esta ocasión de elegir los tejidos colores técnicas y bordados para crear una innovadora colección inteligencia artesanal. La colección inteligencia artesanal la vamos a producir bajo pedido hemos hecho una selección de 10 prendas que son las únicas que vamos a producir de las 30 que hemos diseñado aproximadamente y la idea es documentar todo el proceso enseñar todo el proceso de cómo lo hacemos quién nos lo borda cómo quién teje quién confecciona cómo es todo el proceso y creemos que además así con este proyecto tan llamativo podemos llamar la atención de mucha gente que no le interesa quizás el sector textil o que no lo conoce y que así se aproximen y vean pues el trabajo de los artesanos y artesanas que hay detrás y el proceso también tan lento que tienen hacer las prendas y costoso en muchas ocasiones. La moda sostenible o justa o ética no es una moneda de cambio para hacer negocio no puede convertirse en simple fachada algo que nos decimos para aliviar nuestra conciencia pero que a la hora de la verdad nos saltamos sin miramientos porque cuando nos salimos de esos principios a quienes realmente estamos perjudicando es a nosotros mismos. El término sostenibilidad el término moda son términos muy amplios son muy difíciles de acotar seguramente va mucho más allá de hashtag de etiquetas como hemos hablado por eso a mí me gusta mucho añadirle el otro adjetivo que es el de real un poco por diferenciarlo de eso de la sostenibilidad que hoy en día están utilizando las grandes empresas para lavar un poco su imagen entonces creo que el añadido real realmente vaya la redundancia le da ese toque o lo baja un poquito a la tierra o sea lo baja un poquito a lo que nosotros como consumidores podemos hacer creo que también lo baja a la tierra en cuanto a poder hablar a nivel estratégico y de las grandes políticas qué se puede hacer también para mejorar la situación bueno la moda es algo que nos viene acompañando durante toda nuestra vida y hoy en día tenemos la posibilidad de tener bueno de poder hablar de una moda más justa y más honesta como hemos dicho cuando empiezas a indagar a bucear en todo este mundo te das cuenta de lo verdaderamente importante que es y que sí que está en la mano de todos hacer algo si lo puedes hacer por qué no intentarlo aunque es verdad que es difícil pero bueno no es imposible entonces claro que hay que hacerlo un cuerpo es siempre una oportunidad porque un cuerpo es lo que te permite llegar al otro lo que nos permite también continuar un cuerpo es hermoso porque está vivo aunque nos hagan creer que es indeseable que no sirve para vender algo un cuerpo es siempre un acto de resistencia es el legado en la tierra de aquellos que ya no están que ya no pueden es un orgullo familiar un cuerpo es espacio en el mundo da igual sus dimensiones si chiquitito o grande un cuerpo nos alonga a la verdad al afecto y al amor a esa fantasía que es compartir que es dejarse abrazar el cuerpo y por un momento existir más allá de nuestro propio confín lo que nos hagan